Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con esta batería de programas en directo en Onda Cádiz Televisión. Ya han visto que estábamos hablando animadamente con las dos invitadas que van a protagonizar este primer tramo de programa. Vamos a hablar de cine, de un festival que siempre es bonito, alumbrar un nacimiento. Por eso decía que un festival que va a nacer a principio de... Se puede decir, aún en primavera, pero a principio de verano, por esto de que ya aquí en Cádiz tenemos buen tiempo. Y Conil es uno de los destinos favoritos para todas las personas que quieren disfrutar de su litoral, de sus costas, de su gastronomía y de su encanto como localidad jandeña. Ellas, aunque residen en Madrid, están muy vinculadas a Conil y aún más los van a estar a partir de este mes de mayo porque son las promotoras y productoras de un festival que va a nacer, como decíamos, a final de mayo, Conil de Cine, un festival internacional de cortos. Así que saludamos y damos las gracias por venir a asomarse al mirador. Desde aquí, si tenemos un poco de pericia, vemos hasta la janda. Televisivamente, desde luego que sí que la vemos y abrazamos porque queremos mucho a toda nuestra provincia. Raquel Guerrero, directora o co-directora, se puede decir, de este festival internacional Conil de Cine. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y actriz, por supuesto, también. Claro, nada, muchas gracias por invitarnos a hablar de Conil de Cine y de esta iniciativa que esperamos que os guste muchísimo y que sea visitada por toda la región. Eso es. Bueno, te acompaña o vienes junto, o ella viene junto a ti, porque las dos hoy, esto tanto monta, monta tanto. Y vamos a hablar de una tercera pata, organizadora de este festival, Noelia Muñoz, que eres conileña. Soy conileña, sí. Y directora de Conil de Cine. Exactamente. Bienvenida. Y encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Nada, es un placer que venís a hablar de un festival. Bueno, fecha del 23 al 25 de mayo. Efectivamente. Buena fecha, ya hace calorcito. Y a todo el mundo a venir aquí a ver cortometrajes, a venir a Conil, a visitar a Conil. Y lo que queremos fomentar es un poquito, pues eso, pues el cine, la cultura y llevarlo todo a ese pueblo tan maravilloso. Hay que decir que, bueno, junto a vosotras está Isabel Sánchez, que también es gestora cultural y también va a estar organizando este encuentro. Sí, efectivamente. Somos las tres, tres mujeronas al frente. Y bueno, el festival nace con la vocación de ser un punto de encuentro de sinergias y de networking entre gente de la industria y gente y el público en general, ¿no? Obvio, ¿no? Pero, bueno, tiene la característica de que no solo tiene proyecciones, sino que tiene también la parte de industria, donde vamos a hacer masterclass. Hay una masterclass de guión, una masterclass de cómo hacer un pitch, que esto es muy interesante cuando estás empezando y quieres vender tu proyecto, pues te dan herramientas. Entonces, bueno, hay dos profesionales que son Elisa Puerto y Javier Aguayo que van a estar al mando de estas dos masterclass. Y luego hay una serie de ponencias y de mesas redondas súper interesantes todos los días. El primer día, pues tenemos la mujer en el cine, Panorama Andaluz y otra ponencia que es del guión a la pantalla. Habrá muchísimas personas de la industria profesionales que van a estar ahí. Luego, al día siguiente, está todo dedicado al cine kinky porque cada año en el festival vamos a darle como el peso a un género. Este año toca al género neo-kinky. Entonces, bueno, pues viene Juan Vicente Córdoba, que es un crack de todo esto para liderar esas mesas. ¿Quién hacía el maquea en Madre Coraje? ¿Puede ser ese personaje? No, Juan Vicente Córdoba es director de cine. Ah, perdón, creo que era un actor que se llama Vicente también de... Sí, no, él es el director de Kinky Stars. Bueno, ahora nos explicáis que, para la audiencia del mirador, que estamos deseando saber qué es esto del neo-kinky, el kinky... Sí, bueno, yo soy una experta, soy una experta. Bueno, te lo cuento. Es experta que creo que es su cine para cuento. Bueno, cuando queráis, ya que voy a decir yo en este caso. O sea, pasamos al escenario y que sean las actrices productoras las que nos expliquen. ¿Qué es este género del kinky? Bueno, el cine kinky, yo creo que prácticamente todo el mundo ha crecido con el cine kinky, ¿no? Este cine de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Que hablaba de esa delincuencia juvenil, de esa marginalidad. El Torete. El Torete, el Vaquilla. Vaquilla. El cine callejero. No, todo ese cine callejero. El hoy de la iglesia, Juan Antonio de la Loma, ¿no? Pues toda esta gente que fueron los precursores de este tipo de cine de denuncia social, ¿no? Este tipo de cine, de repente, bueno, desapareció, ¿no? Las circunstancias sociales eran otras, pero ahora se ha vuelto a retomar, ¿no? Esa estética y ese trato de la marginalidad social, pero claro, en la actualidad. Entonces ahora hay un género que es el género neo-kinky. El neo-kinky. El neo-kinky, que ha sido, bueno, pues un poco patrocinado, entre comillas, por Carlos Salado y su película Criando ratas, que es una película que está en YouTube, que la ha visto millones de personas, interpretada por Ramón Guerrero. Y, bueno, este género ha sido rebautizado, ¿no? Con este nombre de neo-kinky. Pero, bueno, entonces vamos a hacer como un recorrido sobre la historia de este cine, de los paralelismos o no que pueda haber. Traeremos invitados. Con Carlos Salado esperemos que venga, Ramón Guerrero. Intentaremos que venga el Coleta, todavía no está, pero vamos a intentar que vengan. Y, bueno, va a haber como, va a haber como, a la gente que sea fan de este tema, se lo va a pasar bien. Muy bien, claro. Es que, verán, no es lo mismo invitarle a un festival de cine de una localidad distinta, no voy a citar a ninguna para que no se enfade nadie, que decirle, vente a Conin, fin de semana, al festival de cine, ¿no, Roelia? Todos los invitados, es decirle, el festival es en Conin, yo voy, yo voy. Todos quieren venir. Y también tenemos que decir que ha tenido muy buena acogida y nosotros estamos súper contentos porque han entrado a concurso, que creo que han sido 1.140 cortometrajes. 1.175. 1.175 cortometrajes. Ahora estamos en plena selección, porque claro, nos encantaría que entraran todos, pero no puede ser. Entonces, como que estamos muy contentos también de decir que tenemos abierto todavía el plazo hasta el 21 de abril de Conin en el Objetivo, que es una sección especial que está patrocinada por el Patronato de Turismo de Conin. Y desde aquí animo a todos los cineastas gaditanos que si se quieren unir a nosotros, simplemente los cortometrajes tienen que estar los exteriores rodados en Conin. Nada más. Esa es la forma también de especificar el concurso. Claro, también lo que queremos es que en Conin también se muevan los rodajes. Se ha creado la Conin Field Office. Entonces, claro, desde el ayuntamiento también quieren que se genere ahí movimiento de cine. Entonces, bueno, pues yo animo a todos a que se vengan a rodar a Conin. Y tienen hasta el 21 de abril y nos lo pueden enviar por mail a conildecinearroba.gmail.com. Muy bien. Hay que decir que hay una web extraordinaria, fantástica, que explica todo esto que estáis contando respecto a lo que va a ser la sección oficial, con un concurso, lógicamente es un festival, y todo lo que hay en torno al mismo, que es lo que habéis también deslizado, de lo que se va a poder disfrutar en ese fin de semana para todas las personas que son amantes del séptimo arte del cine, sobre todo del corto, ¿verdad? Hablando de género, del neoquinquio, del quinquino, que hereda aquello del Fittipaldi, el Torette, el Vaquilla, que ahora está tan de moda. Pero es verdad que el corto también es muy especial. Es una manera de hacer cine muy sintetizada en la que hay que tener mucha destreza para contar en muy poco tiempo una historia. Sí, totalmente. O sea, el corto al final es un formato... Es complicado. Hacer buenos cortos tampoco es tan sencillo, porque al final, como tú lo has dicho, hay que sintetizar muchísimo para contar una historia. Entonces, bueno, la verdad que ahora mismo hay muchísimos cineastas, de hecho, que hacen largometrajes que de repente vuelven al corto. No, o sea, quiero decir, el corto tiene algo que engancha y que tanto como director como espectador yo creo que atrapa, ¿no? Es muy interesante. Claro, para actrices, por ejemplo, famosas, muy populares, como es tu caso, Raquel, muy presticiosas, que has trabajado con grandes autores, que has interpretado a la chusa, has interpretado a la chusa, a ver, que uno diga cosas bonitas de uno mismo es patético. Ahora que lo diga a otro... No, no, vamos, me voy a ir de aquí, vamos, tu palma me ha saltado. Eres muy popular, tu rostro es muy popular, sobre todo ahora en Netflix, con esa serie Machos Alfa, un personaje además que, bueno, tiene muchísimas fans aquí en nuestra mesa de redacción, entre periodistas, porque es un personaje de estos que cala, ¿no? En toda la serie hay un personaje que siempre cala entre la audiencia y el tuyo, pues desde luego que sí. ¿Os gusta también, pues eso, iros de vez en cuando a este terreno del corto para desplegar otro tipo de habilidades, de talento? Sí, bueno, yo creo que, a ver, es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, quiero decirte, como intérprete, pues estoy encantada de que me llamen para hacer todo lo que sea y luego como creadora, el mundo de la dirección, en este caso del cortometraje, que también he dirigido, el año pasado estuve con mi primer cortometraje, ahora estoy preparando el segundo, ¿no? Es que es un formato que da para mucho, ¿no? Bueno, la dirección general del cine, ¿no? Te da más capacidad expresiva y te puedes contar cosas en poco tiempo, no sé, es... Creo que es que atrapa, o sea, creo que es un formato que atrapa y que además genera nuevos públicos, ¿no? Para el cine. En la cantera de los cortometrajistas está la cantera de los futuros largometrajistas. Y sobre todo para directores, directoras y personal técnico, ¿verdad? Es como que empiezan a experimentar en estas piezas. Claro, hay un aprendizaje, es una... Estás aprendiendo, ¿no? O bueno, no estás tan aprendiendo, que decirte que los profesionales también hacen cortometrajes, o sea, que decirte que el cortometraje no es un formato... ¿No es un género menor? No, para nada. Eso es. No, 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 no. ¿Cómo surge, por ejemplo, esa decisión de decir vamos a organizar un festival, pero que sea de cortos, no, Elia? Pues surge porque, bueno, nos comentaron que se quería crear lo de la Conil Film y tal, y dijimos, nosotras siempre hemos querido, Isabel Sánchez, Raquel y yo, que somos niñas film, siempre hemos querido y pensado, oye, pues a lo mejor un festival de cortometrajes podíamos hacerlo en un futuro, hacerlo en Conil, y luego surgió la idea, pero bueno, surgió así como de repente y decidimos, oye, pues igual es el momento ahora de hacerlo. Y bueno, nos reunimos con el ayuntamiento, le hicimos la propuesta, le gustó mucho, y a partir de ahí fue todo muy rápido y empezamos hasta hoy. Eso es. También decir que tenemos colaboraciones, patrocinios de empresas privadas, nuestro patrocinador principal es AirWiFi, que nos está apoyando muchísimo además, y como que la gente desde que nosotros hemos empezado como que se han involucrado mucho con nosotros, y como que les ha gustado mucho como el proyecto en sí, estamos muy contentos. Y llega un momento que decís, os sentáis las tres y decís, bueno, vamos a hacer el festival, pero de cortos. Sí, o sea, yo creo que es algo que teníamos muy a mano, ¿sabes? O sea, al final, pues en mi caso particular, llevo todo esto es un par de años, por todo el circuito de cortometrajistas, siempre nos ha vinculado mucho con el mundo del cortometraje también. Hemos ido a festivales, nos gusta, no sé, es que ya te digo que... Bueno, al final el corto es cine, entonces es como ella dice, pues como que lo tienes más a mano, como que te rodeas también de esos cineastas también, entonces dijimos, bueno, pues un festival de cortometrajes. Nos gusta el formato. Claro, claro, y a nosotros también en esta casa. Y decir que los cortometrajes que hemos visto, pues imagínate, todos los que hemos visto, pues hay verdaderos trabajos maravillosos, redondos, además, son películas. Es que ha marcado la historia también en el cine en España, bueno, nos viene a la mente la cabina, ¿no? Por poner un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Por eso era un cortazo con José Luis López Vázquez, vamos, menudo. Sí, sí, absoluto. Sí, en el festival tendremos, hay varias categorías, ¿no? Luego dentro de los cortometrajes están los cortometrajes de ficción nacional, cortometrajes de ficción internacional, luego hay documentales, ¿vale? Luego están los propiamente neokinkis, ¿no? Luego hay una sección especial para cine de neokinkis. Luego también vamos a tener un día en el que vienen los institutos a ver otros cortometrajes, más para juveniles, que también es súper interesante. Para el público juvenil, ¿no? Sí, para el público juvenil, efectivamente. Una selección especial que hemos hecho, porque es verdad que nos han entrado cortometrajes pues de todo tipo, y es verdad que puedes hacer como selección para, pues eso, pues para instituto, para kinky, para tal. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Oye, no hay que ser un kinky, ¿no? ¿Para que te guste el cine kinky? No, hombre, para nada. ¿Para que no es muy kinky? Te tiene que gustar el gitaneo, si me das el cine, no sé, claro, un poquito sí. Bueno, aparte, a broma, ¿no? Pues estamos hablando de cine juvenil, bueno, está dedicado al público juvenil, el cine kinky se puede disfrutar siendo, no sé, un ejecutivo de... Sí, no, nos referíamos a lo que es el cine para institutos, que hay varios, hay muchos, nos han llegado muchos cortos de una temática juvenil, ¿no? Que yo creo que les interesa mucho a esa... Y lo habéis metido... Y lo hemos metido especialmente para ellos, para que disfruten también y para que reflexionen, ¿no? Porque hablan de temas que les trascienden a ellos directamente, ¿no? Bueno, sin meternos en salsa rosa y esas cosas, pero es verdad que Noelia tú eres con Iliña, pero Raquel, tú no eres oriunda de aquí, de Cádiz, aunque ya... Yo casi, yo casi. Me has comentado que eres gaditana de... Yo casi. El gaditano nace donde quiere, como dice Alejandro Sanz. Claro. ¿Qué vínculo tienes con Ili, con Cádiz? Bueno, a ver, mis padres, mi hermana nació en San Fernando. Mis padres estuvieron viviendo bastantes años en Arcos de la Frontera, también, con mi hermana, que era chiquitita, nació allí, vamos, en San Fernando, y estuvieron allí. y luego íbamos mucho a veranear ahí a Lavarrosa, todos los veranos y tal, y luego yo decía siempre, yo no tengo pueblo, yo no tengo pueblo soy de Madrid, claro, yo no tenía, mi hermana tenía pueblo yo no tenía pueblo, y bueno nosotras nos conocimos cuando estuvimos estudiando interpretación en Madrid, y fue una semana santa que me dijo, vente a mi pueblo, a Conil y tal, y yo me fui a Conil y yo ya me enamoré de allí, dije, yo me quedo aquí el verano y yo ya me conseguí un trabajo yo trabajo en todos los bares de Conil y luego me puse a vender pantalones en la playa de hippie, total, otro verano no, no, yo me conozco las costas de allí cuando no había todo ese boom que había cuando no estaba de moda, Cádiz está de moda y sobre todo esa parte cuando éramos cuatro allí en la calle El Peñón sí, sí, totalmente ha cambiado mucho y tal, yo me enamoré siempre y siempre he tenido allí alguna casita alquilada bueno, venga pues, ya hemos contado yo, sí, yo, yo es inevitable Raquel porque ahora mismo estás en un momento bueno de popularidad muy importante gracias al éxito de esta serie lo que es la carrera de actriz, de actor lo sinuoso que es y lo que hay que estar en el eje como se dice en terapia para no perder el norte tanto cuando estás en el candelero como cuando no lo estás vosotras de eso, bueno, sabéis tenéis un máster esto es una carrera de fondo sí, al final yo creo que es constancia estar y esperar el momento preciso y bueno, en el caso de Raquel yo como amiga pero bueno, aparte de ser amiga creo que es una actriz que se lo ha currado más que nadie desde... porque Raquel está hablando de los cortos y ella es la que ha hecho siempre corto que le llama venga, así voy y siempre ha estado ahí siempre se lo ha trabajado muchísimo y no es que se lo hayan regalado es que se lo ha trabajado y de repente le han dado no la gran oportunidad porque realmente tú has hecho muchas cosas has ido como poquito a poquito y ahora le han dado ese papelazo maravilloso de Esther que no porque sea tu amiga pero es que yo veo la serie y yo se lo he dicho y digo es que eres la mejor yo me río muchísimo contigo no porque seas mi amiga yo olvido que eres mi amiga pero que se lo ha currado vamos bueno pues estamos hablando del Festival Internacional de Cortometrajes con Il de Cine que se va a celebrar entre el 23 y el 25 de mayo prácticamente un mes y unos días mes y medio no llega y están dos de sus tres promotoras aquí Niñas Film que es su productora digo bien ¿no? ¿Niñas o las niñas? Niñas Film Raquel y Noelia invitar a toda a toda nuestra audiencia que vaya porque no es solo la sección oficial ni siquiera la de bueno pues o además de esa muestra de corto sino que como estáis contando no hay muchas mesas redondas conferencias para personal de la industria y para público en general No decir que las proyecciones son gratuitas obviamente y que son en la casa de la cultura de Conil que puede ir quien quiera que no es que sea cerrado ni nada de eso es abierto a todo el mundo Y otra cosa también importante es que para las masterclass y los talleres y las ponencias sacaremos ahora una reserva de esas plazas porque los sitios no dan para todos entonces así que habrá que reservarlas a través de Eventbrite pero lo pondremos en breve en nuestras redes y en la página web conildecine.com para que la gente reserve porque si no no van a poder probablemente se queden sin sitio Claro sobre todo los nombres que estáis mencionando que van a estar llevando adelante esas acciones de contacto con el público ¿Tenéis ya todo el cartel cerrado de personalidades que van a... El jurado no hemos nombrado el jurado tenemos a Ruth Díaz actriz que fue nominada al Goya por Tarde para la Ira tenemos a Jota Linares que es director de cine de Sevilla de... Gaditano Jota Linares es gaditano Ah perdón de la Sierra de Cádiz Es gaditano Es cerrado pero bueno se le asocian Sí, pero se le asocian mucho a Sevilla y tenemos a Elisa Puerto guionista maravillosa y a Javier Aguayo que es guionista y director Bueno un jurado más resolvente para determinar ese fallo que por eso se llama fallo porque nunca bueno está todo el mundo de acuerdo sobre todo el que no gana y luego habrá invitado sorpresas también que vendrán a entregar sus premios hay invitado sorpresas de todos los actores de Madrid que quieren venir a conmigo Sí, sí, sí Yo voy, yo voy Va a haber movimiento va a haber movimiento Sí, además bueno gente bueno profesional de la industria que al final está ahí trabajando mucho y conocidos y que están deseando venirse para acá Claro no me extraña lo que decíamos al principio invitarte a Conil a pasar un fin de semana a disfrutar de un festival de cine Exactamente que aparte de un oficio es una pasión tenéis gala de entrega que es que no se me iba pasando vais a tener una gala de entrega al fondo de la roja y eso Sí, sí Fotocall Fotocall y toda la personalidad El sábado Ah, eso es el sábado ¿no? El sábado 25 a las 8 creo que es Ah, exacto ¿Y lugar? Sí, que nuestra presentadora por cierto es Gaditana Rocío Sepúlveda Ah, muy bien Sí, sí, sí Claro, claro Maravillosa Rocío Sepúlveda directora, guionista más divertida que nadie y la tenemos como presentadora en la gala del sábado Estupendo Bueno, pues muchísima suerte estaremos pendientes de este festival que nace por primera vez este 2024 y que esperemos que tenga larga vida toda la que vosotras le queráis dar claro Hombre, ojalá ojalá tengamos O mejor lo hereda alguien nunca se sabe No, no yo espero que tengamos aquí una larga carrera O sea, estamos ahora pues eso tenemos los patrocinadores estamos apoyadas también por el patronato de turismo de Conil pero bueno esperamos que los comienzos son duros siempre seguimos buscando patrocinadores por favor por favor llamamiento a los patrocinadores pero bueno yo creo que va a ser un evento que va a gustar y que va a tener continuidad seguro esperemos que sí que tenga mucho éxito y que concite a mucha gente del cine que se creen muchas sinergias grandes encuentros en pequeños lugares aunque preciosos como Conil bueno han dado pie después a enormes éxitos ¿no? para la gran audiencia así que nunca se sabe bueno pues Raquel, Loelia muchas gracias por estar aquí que disfrutéis esta es vuestra casa para lo que necesitéis estaremos como decía hace un momento muy pendientes a ese festival y que nada que disfrutéis el tiempito que estáis aquí porque imagino que estaréis con un pie ahora en Madrid y Conil claro hasta que el festival empiece ¿no? sí, sí, sí vamos yo ella vive en Conil pero yo sí estoy entre Madrid yo estoy bueno Madrid y Conil casi siempre pero ahora ya me quedo aquí hasta el festival de verano ah, estupendo tendrás compromisos imagino no sé si estáis rodando ahora sí, estamos rodando la tercera ahora la tercera temporada de Macho Salsa sí, sí, sí eso se sabe ¿no? sí, se sabe si no, no lo digo aquí con tanta alegría claro estamos rodando normalmente nosotros no es un lío aquí ahora no, no, no estamos rodando estupendo pues muchas gracias a las dos por estar aquí asomadas al Mirador este ratito muchas gracias a ti eso y mucha suerte para este festival de cine en Conil bueno pues hasta aquí este primer tramo del Mirador hemos hablado de cine ya ven que que alegría y de un festival que nace al que deseamos toda la salud y que dure muchos años con mucho éxito y que dinamice la economía también de nuestro entorno geográfico no solo el del talento y el de la cultura que también es muy necesario regresamos enseguida tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad así que no se vayan que continuamos en el Mirador continuamos en el Mirador a esta hora de la mañana 11 y 31 minutos en directo desde estos estudios de Onda Cádiz Televisión y queremos saludar a esta hora de la mañana a un invitado que nos viene desde México aunque prácticamente ya vamos yo creo que está está gavitanizado tu hotel absolutamente es Íñigo Lorenzo muchas gracias Íñigo por estar aquí en el Mirador desde aquí se ve el Hotel Olón desde este Mirador porque ya sabes que la televisión permite esta magia claro efectivamente si sabemos que hay una cámara ahí enseñando las fotos de la catedral eso es bueno el Hotel Olón justo delante de nuestra catedral en la plaza de la catedral hace unos meses bueno pues se hacían eco los medios de comunicación de que un grupo de México había decidido apostar por nuestra ciudad por Cádiz para invertir hacer una inversión importante en un establecimiento hotelero Olón Olón Boutique Hotel Olón había embarajado varios lugares lugares bueno también muy bonitos ciudades San Sebastián Valencia si no me corrige sí correcto efectivamente sí principalmente pero al final se habían decantado por Cádiz para hacer esta inversión ese grupo mexicano que ya tiene experiencia allí en su país y en su capital en el DF en este tipo de sector en el sector hotelero hotelero sí efectivamente bueno de hecho nos decantamos por Cádiz más por un tema pues de magia ¿no? porque como bien saben pues Cádiz fue un puerto de conexión muy importante con América y quisimos volver aquí a España o empezar esta aventura en España aquí en Cádiz que es tan importante para España para Europa una de las ciudades más antiguas somos amantes de la historia así que qué mejor que empezar en Cádiz para poder promover lo que es Cádiz en cultura y en historia eso es uno de los motivos ya está explicando Íñigo Lorenzo por el cual este grupo empresarial de México vino a esta ciudad es porque le evocó esa esa reminiscencia y eso que dicen que es la ciudad europea más americana es efectivamente esta conexión que tenemos bueno se ve mucho en la ciudad ahora que ya estoy empadronado aquí que me vine un poco a vivir de corazón lo que es esta ciudad esta increíble ciudad que nos encanta y efectivamente hemos estudiado mucho la historia el proyecto está muy basado en la historia de la ciudad toda la narrativa todo el diseño todo está narrado en la historia de la ciudad y como grupo de hecho nos llamamos Grupo Origen que es la empresa que hace este tipo de proyectos intentamos llegar al origen de ahí viene la idea del grupo nos dedicamos a restaurar edificios históricos tanto proyectos personales como también para otras empresas y la idea es rescatar todo lo que son los valores históricos y culturales de ahí ese grafismo uno que está por ejemplo en la portada efectivamente de hecho el logo del hotel viene del fenicio Eternidad que es Olom es el nombre del hotel hicimos una investigación de un diccionario fenicio de 700 páginas para encontrar la palabra que definiera el hotel todo eso lo hiciste en México todo eso bueno realmente yo estaba aquí cuando hicimos todo el diseño tanto de la narrativa como la parte arquitectónica y un poco lo importante es eso como resaltar la ciudad a través del hotel entonces Eternidad pues nosotros denominamos a la ciudad de Cádiz como la ciudad eterna aunque el título se le asocia más a Roma efectivamente pero creemos que realmente Cádiz es la ciudad eterna porque fue la primera en ser poblada desde los fenicios por eso el tema de usar la parte fenicia para poder proyectar esa historia a un tema mucho más contemporáneo que creemos que Cádiz tiene ese potencial Cádiz está de moda eso yo creo que no descubrimos nada ¿cómo os diferenciáis del resto de establecimientos ahí en Olom? pues mira nosotros venimos de quizá de un país y de una ciudad que estamos ahí en Ciudad de México hicimos nuestro primer proyecto que es Hotel Umbral fue una restauración de un edificio de 1924 que es muy importante estaba en el centro financiero y este edificio servía para toda esa parte y lo que buscamos aquí es traer esa parte de la experiencia o sea no es un hotel es un hotel boutique lo que intentamos es que cada vez que alguien venga viva una experiencia diferente ¿eso cómo se consigue? pues mira un paquete nos lleva mucho la atención no, no, sin duda mira tiene muchos factores realmente quizá podemos empezar hablando por ejemplo del proyecto de arte que tenemos nosotros somos amantes de arte de hecho todos nuestros proyectos están basados en el arte y es realmente un apoyo o sea aquí nosotros no somos ni una galería de arte no buscamos cobrar comisiones ni nada de hecho todo lo que se genera a través del arte va directamente a los artistas e intentamos impulsar el arte local en este sentido el primer programa de arte lo hicimos con artistas plásticos ya sea fotografía pintura escultura y son lo que decora que no me gusta decir decoración al arte porque hoy en día ya está un poco transversado ese tema lo que queremos es que el arte sea una pieza de arte y que no sea la decoración entonces hicimos un proyecto de apoyo a artistas 90 artistas enviaron información y de ahí se seleccionaron a los 20 que están dentro del hotel en diferentes espacios tanto en habitaciones como en áreas públicas la selección no la hacemos nosotros no somos expertos en arte somos amantes de arte así que entró gente por ejemplo con José María Luna del Museo Pompidú Pablo Juliá el director de Bellas Artes de aquí de Cádiz Ramón de la Rosa que lleva también el tema del eco por ejemplo cultura y estaba también Carmen Bustamante una gran artista de aquí de Cádiz y Miguelo también que no podía faltar un gran artista de arte contemporáneo de aquí de Cádiz y ellos fueron los que seleccionaron a los artistas que quedaron de todas formas el resto de los artistas no los estamos dejando abandonados tenemos un espacio para poder hacer exposiciones de arte y entonces ese espacio está disponible para cualquier artista gaditano que quiera exponer su obra eso todavía no lo hemos activado estamos pronto a activarlo porque con todo el inicio del proyecto y tal hemos estado un poco ocupados en otras cosas y que os coge además ahora la temporada alta porque claro un hotel tiene que funcionar como tal efectivamente eso es lo importante a huéspedes lo importante es que al final lo que es el negocio en sí es el hotel son los espacios gastronómicos y el arte realmente es una plataforma de apoyo que tenemos esta plataforma seguirá con expresiones de música danza por ejemplo tenemos estamos por terminar un cine que está dentro del aljibe original del edificio un cine para 10 personas o sea que tienes espacios para contacto con el público para artistas no solo plásticos como suele ocurrir que en fin colocan su obra iluminan con su obra las árabes del hotel pero no solo sino que además vais a aportarnos esa forma de expresión también escénica en un pequeño recinto pequeño cine pequeño teatro así es y lo importante es hablar de todo tipo de arte también la parte tradicional obviamente el flamenco va a estar muy presente que es lo más tradicional que tenemos aquí pero expresiones por ejemplo de pop de rock de hip hop que hemos visto muchos artistas que nos llegaron a través de esta convocatoria que hicimos que por cierto fue un poco disruptiva porque pusimos un cartel mientras hacíamos la remodelación que decía se buscan artistas gaditanos así como del viejo oeste y mucha gente me ha dicho que cuando vieron eso dijeron estos que vienen a hacer aquí si esto era un hotel y ahora resulta que buscan artistas pero bueno era un poco la idea de tener ya una cartera de artistas que pues buscan esa promoción y visibilizarse que eso es lo que queremos hacer bueno aparte es que el entorno ya de por sí es una maravilla en pleno corazón de la ciudad delante de la catedral con una terraza claro cuando pensamos en ese recinto en ese hotel se nos viene siempre a esa imagen de esa terraza con la catedral delante efectivamente creo que eso es la joya de la corona que decimos nosotros y efectivamente todo este tema de la promoción por ejemplo de música se hace efectivamente ahí arriba con ese escenario que por cierto el tema de escenario está muy presente en el hotel porque como decoración tenemos las cortinas rojas que representan el falla entonces queremos que eso sea la base del hotel la representación de la ciudad y esas cortinas que te abren ese escenario que efectivamente es la catedral y en esa terraza que es magnífica bueno estamos hablando con Íñigo Lorenzo y vemos imágenes es de este hotel Olom pertenece al grupo origen que desde México DF han desembarcado aquí en Europa en España a través de este hotel en Cádiz no sé si tenéis también intención de expandiros por más lugares de momento sé que estáis centrados aquí en Cádiz y estás contando un proyecto la verdad que muy interesante pero no sé si también tenéis idea de que esto sea bueno el primer paso si queremos ampliar también la cartera muy basado en el sur la verdad es que nos gusta mucho la parte del sur de España y la idea es empezar por ahí es verdad que no podemos hacer muchos proyectos porque poner tanto detalle a cada proyecto es un poco complicado tanto cuidado y tanto mimo exacto porque todo está diseñado por ejemplo que no hemos hablado pero el tema de la gastronomía también es muy importante en nuestros proyectos la gastronomía que está llevada a cabo por Luis Callalta que trabajó en Naponiente con Ángel León y por Álvaro Vela que estuvo mucho tiempo también en Royalty son dos grandes también chefs de la cocina o cocineros como ellos también a veces se definen y la idea de la gastronomía por ejemplo es apoyar a todo lo local somos kilómetro cero en muchos sentidos e intentamos apoyar proveedores por ejemplo del mercado rancho cortesano que es los que producen la miel también aquí en Cádiz inclusive hasta una salsa que se llama quemaculo que es una salsa picante que se produce en Tarifa también artesanos por ejemplo que hacen los botijos de nuestro restaurante artesanos de piel de obrique por ejemplo entonces es verdad que toda esta fórmula depende de muchos factores para poder crear la experiencia que estamos hablando y eso mismo queremos replicar en todos los proyectos que queramos siempre apoyando a lo local creando una comunidad y un proyecto colaborativo con la ciudad que eso es lo importante bien tejiendo esa red de sinergias entre todo eso que estás contando es que fíjate no solo Cádiz ciudad sino la provincia y muchas cosas más que podríamos estar aquí horas y horas sin duda para esta casa un placer poder servir de altavoz también para proyectos tan interesantes como este hotel Olom no es la misma pregunta pero si me gustaría Iñigo que yo sé que ya llevas aquí mucho tiempo Iñigo Lorenzo con tu no sé cuántas personas componen esa empresa de origen pero imagino que en fin que eso es un grupo importante no sé si la imagen que tú o que tenéis ya de la ciudad era la que existía en vuestra mente cuando desde allí estabais pensando aterrizar aquí en Cádiz pues mira la verdad a ver yo he visitado mucho España realmente la parte sur quizá es verdad que conozco menos porque mi familia abuelos vienen del norte realmente y la verdad fue una aventura nueva pero muy sorpresiva muy sorpresiva en el buen sentido estamos como te digo enamorados de la ciudad creo que tiene mucho potencial mucho potencial cultural mucho potencial turístico también y creo que nos falta también mucho por descubrir pero estamos encantados con la ciudad la verdad fue fue algo quizá más de lo que nos imaginábamos y pues queremos apostar además de hacer más proyectos seguir apostando también por la ciudad para poder apoyar en este desarrollo que tanto nos gusta hacer ahora viene una época como decía temporada alta de turismo en la que es verdad que cuesta más no tirar adelante yo creo que sentarse incluso a pensar que sé que lo hacéis pero en este caso claro hay que ir sacando adelante porque se sabe que esta es una zona que como hablábamos ahora mismo Cádiz está de moda y es verdad que cuando llega la parte más dura para el turismo para la ciudad en la que bueno no está todo lleno ya de por sí por nuestras lindezas es cuando también permite este tipo de acciones para desestacionalizar el turismo es decir hacer que esté lleno el hotel siempre y que la ciudad esté viva con un turismo cultural y un turismo con ganas de descubrir eso que nos cuentas de la ciudad y nuestra provincia pues eso no que con mucha virulencia que tenga mucha virulencia el turismo es ahí donde está vuestro fuerte por lo que entiendo efectivamente todo este programa que te digo de arte y de crear esta experiencia va hacia eso que el hotel esté abierto todo el año que tengamos clientes todo el año y que esos clientes vengan a descubrir la ciudad que eso es lo que más nos importa de hecho toda la experiencia se basa en eso en cómo la ciudad se conecta con el hotel y el hotel con la ciudad entonces en todos los sentidos pues desde antes que el cliente llegue ya hacemos un formulario para saber qué es lo que le gusta qué es lo que normalmente va a hacer a una ciudad cuando la visita y le hacemos toda una experiencia basada en eso dentro de la ciudad no solo en el hotel sino también dentro de la ciudad bueno pues ya ven un concepto no sé si decir moderno o al menos distinto de lo que es la hostelería o un hotel en una ciudad es por esto que se han ubicado en Cádiz como bien nos están contando por toda la carga histórica que tiene esta ciudad en nuestro entorno y que les permite desplegar todo eso que tenéis en vuestro zurrón de todas esas ideas que traéis y que esto es un hábitat perfecto Cádiz es el hábitat ideal para desarrollar todo desplegar todo eso que os gusta o en lo que creéis claro claro sin duda alguna y también hemos hablado ya también con el ayuntamiento porque queremos ser parte de la ciudad y los proyectos que suceden en la ciudad entonces les hemos dicho que estamos totalmente abiertos para poder juntar fuerzas y promover este tema artístico y cultural y la verdad es que hemos tenido muy buena recepción del ayuntamiento en todos los sentidos y estamos muy agradecidos también con Cádiz por eso vais a claro la parte también digamos de anfitriones ¿no? de bueno esas personas que abren la puerta a huéspedes también imagino que la habréis cuidado y tenéis también un sello muy particular ¿no? sí bueno la verdad es que el equipo que tenemos de hecho estuvo en el hotel anterior en el hotel catedral hemos mantenido la plantilla lo más que hemos podido sin duda alguna y apostamos mucho por ellos y ellos es verdad que han hecho del hotel un lugar muy familiar entonces la gente cuando viene se siente muy bien acogida no ponemos barreras con el equipo de hecho la recepción no existe un mueble de recepción un mostrador ¿no? no existe la idea es que te sientes con la persona que esté ahí recibiendo a la gente y que sea más bien una conversación de qué van a hacer en la ciudad ya hacer el registro y tal entonces la idea es que sea un proyecto muy familiar que la gente se sienta muy bien acogida y esa es la línea que tenemos para el servicio del hotel de hotel claro al final hay que en fin hay que moverse dinamizar la economía y crear y generar empleo en la ciudad mayoritariamente bueno de ciudadanos ¿no? de vecinos y vecinas que son de aquí que estaban en el anterior establecimiento y que habéis mantenido y que ampliaréis plantilla por el éxito que se atisba que vais a tener sin duda de hecho lo hemos hecho del anterior hotel ahora hemos tenido un incremento bastante relevante en la plantilla y es la idea que a ver un hotel se pueda diseñar lo más bonito posible pero siempre el servicio y la gente es lo que hace la magia al final entonces por eso apostamos mucho por la gente también estupendo bueno ahora un verano cargado de huéspedes es verdad y de actividades no sé si nos puedes has comentado esto de las exposiciones que están en todo el entorno no sé si tenéis algún acto o algún evento de cara a esta época sí bueno estamos apenas planeando porque es verdad que eso toma su tiempo y tal pero la planeación normalmente sucede un mes antes para poder ver qué tema artístico va a suceder en cada espacio por ejemplo este fin de semana tenemos una presentación de flamenco de un grupo de aquí también y bueno poco a poco vamos llenando estos espacios y haciendo toda la programación de arte pero va a estar muy activo eso sí te lo puedo decir va a estar muy activo durante el verano y bueno todo el año realmente pero en verano mucho más para que la gente que venga pueda también conocer lo que es muy de aquí que es lo que nos importa también ahí promover el cine que me has comentado cuando lo vayas a tener activo o ya está el cine nos faltan unos pequeños detalles yo esperaría que ya de cara al inicio de verano por ahí de junio podamos contar ya con él en su máxima expresión y ahí tenemos un programa interesante porque queremos estar haciendo proyecciones quizá dos o tres días a la semana de productores que sean de aquí o igual películas de cualquier otro de cualquier otro lado pero que que sea una dinámica diferente también que sea por ejemplo tenemos pensado que cuando vayas tengas unas palomitas hechas por nuestro chef una bebida hecha por el por el mixólogo que tenemos en el cóctel club que tenemos ahora en la terraza o sea la idea es cambiar esa experiencia de cine a hacerlo mucho más original y mucho más de Hotel Olom bueno ya ven no solo es una forma de experimentar una visita a la ciudad y de hospedarse en un lugar sino todo lo que nos está contando Íñigo Lorenzo que pertenece a este grupo Origen el grupo por cierto te preguntaba antes o te deslizaba antes que no eres tú ni soy dos ni tres sois un grupo importante ¿no? sí el equipo que tenemos que cada vez va creciendo conforme van creciendo los proyectos hoy en día contamos con en el grupo Origen somos como 12 personas más o menos es verdad que grupo Origen lo que lleva es la parte de desarrollo de conceptualización narrativa y la parte de operación pero más la parte estratégica entonces como te digo no no buscamos hacer muchos proyectos porque creemos que le tienes que poner mucho amor y cariño y y los que somos los fundadores de esta empresa estamos muy metidos en el proyecto o sea no lo dejamos a un lado siempre estamos ahí presentes y queremos eso que podemos cuidar hasta la esquina de cada de cada habitación que esté impecable y que tenga siempre una línea de diseño bueno ya se puede decir que tenéis sede en México DF y en Cádiz ¿no? así es efectivamente y es verdad un pie en cada lado del Atlántico un pie en cada lado del Atlántico representando esas conexiones que tenemos entre los dos países que creo que es muy importante también visibilizar sin duda conexión emocional y conexión de mucho amor la parte gastronómica tiene guiños también mexicanos porque lo que buscamos es enseñar lo que es esta conexión que hubo con América y como el intercambio de materias primas y de técnicas también inclusive en la parte culinaria pues cambiaron también la gastronomía tanto de aquí como de allá entonces hacia allá va el concepto gastronómico estamos haciendo proyectos importantes también de investigación que luego ya conocerán también y pues esa es la idea como nos conectamos también entre culturas una conexión histórica y emocional enriqueza a las personas y de eso creo que aquí en Cádiz se sabe mucho porque han pasado muchísimas civilizaciones y todas han sido muy bien acogidas como este hotel Hotel Olomé en la Plaza de la Catedral hemos estado hablando con Íñigo Lorenzo que es de este grupo Orígenes que tienen sede en México DF y ya en Cádiz y que están trasladando desde el otro lado del Atlántico esta conceptualización de estos hoteles así que muchísimas gracias por la visita gracias Enrique y bueno a toda la gente que nos está viendo que de verdad les agradecemos por acogernos aquí también nos hemos asomado así de esos layos a través de esas ventanitas al hotel pero que hay que ir a visitarlo que además como bien dicen se puede disfrutar de la terraza la gastronomía de todas estas expresiones culturales lúdico-culturales no hace falta estar alojado efectivamente también ha habido gente que se ha quedado el fin de semana aunque vive aquí se ha quedado el fin de semana para poder disfrutar de esta experiencia y es verdad que cualquier persona está más que invitada tenemos dos espacios gastronómicos uno más relajado otro muy gastronómico y el cóctel club o sea que cualquier persona puede ir a visitar el hotel y ahí están las puertas abiertas para que puedan hacerlo muy bien pues muchas gracias por la visita lo dicho mucha suerte gracias Enrique en esta aventura le abrazo a todo el grupo origen allá en México DF la magia de la televisión que luego podrán ver a través de nuestro canal YouTube esta charla si quieren y gustan perfecto muchas gracias gracias Enrique bueno un abrazo para ese grupo origen en México en México DF tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad nos queda último tramo de Mirador no se vayan que tenemos también cosas muy interesantes que contarles lo verán pues eso después de este pequeño paroncito que seguimos aquí en Onda Cádiz Televisión con el Mirador con el Mirador continuamos último tramo de El Mirador se lo comentaba hace unos minutos que no se fueran porque tenemos asuntos interesantes que contarles como por ejemplo un encuentro que se va a celebrar mañana en un instituto de enseñanza secundaria en nuestra ciudad en Rafael Alberti se van a dar cita concursantes de un evento que bueno suscita muchísimo interés y además es el primero que se realiza de manera presencial en Andalucía y se va a hacer aquí en Cádiz pero antes de meternos en ese tema en ese asunto permítanme que a esta hora de la mañana salude vía telefónica porque se encuentra en Sevilla no está en nuestro entorno geográfico que ya nos gustaría y emplazamos a que un día venga a vernos a Itana de los Reyes que es de la Federación de Mujeres Gitanas Universitarias que además bueno ayer tuvo una intervención conduciendo un acto justo debajo del Puente de Triana en Sevilla conmemorando el Día del Pueblo Gitano que era bueno pues ayer 8 de abril cuando se celebraba Aitana buenos días hola buenos días bueno buenas tardes ya Enrique encantada de estar en vuestro programa un placer bueno Aitana que es del puerto Gaditana y que ayer estuvo conduciendo este este acto queríamos bueno principalmente charlar contigo en representación de Facali de la Federación de Mujeres Gitanas Universitarias como habéis vivido este día de ayer 8 de abril bueno un placer Enrique desde la Federación y bueno y a futuro personal también os damos las gracias porque bueno al final es una de las reivindicaciones de la Federación ¿no? el estar que las mujeres gitanas pues estemos cada vez en más espacios donde bueno poder visibilizarnos y poder incluir nuestras perspectivas ¿no? y bueno que mejor marco que el 8 de abril que fue ayer en Día Internacional del Pueblo Gitano pues para para hacerlo ¿no? para nosotros la verdad que bueno el 8 de abril es un día muy importante bueno es un combativo día ¿no? nos celebramos conmemoramos ¿no? pues esas víctimas de de los cauchos nazis ¿no? que también lo sufrió el pueblo romaní y bueno por supuesto pues todas las luchas y todas las reivindicaciones que aún nos queda por así ¿no? entonces bueno pues un día de conmemoración pero también es necesario que recordemos y que destaquemos que bueno que hay que hacer un trabajo hacia la igualdad ¿no? durante todo el año ¿no? sin duda bueno ayer era el día precisamente que reivindicabas esa reivindicabais esa esa historia del Pueblo Gitano en un barrio además el de Triana en el que convivieron como en otros barrios también de Andalucía ahí convivieron perfectamente pues las personas de Nia Gitana con las personas que no lo eran y que además sirve para visibilizar que eso no debería ser noticia todo lo contrario debería ser lo normal y lo anormal y denunciable es todo lo contrario es decir las muestras de racismo frente a cualquier etnia a cualquier tipo de persona sea gitana raza negra o la que sea por supuesto ¿no? al final nosotros somos una entidad porque nuestro es el principal pues erradicar el antigitanismo ¿no? que para quien no lo conozca es el racismo específico hacia la población gitana y que bueno que tiene siglos y siglos ¿no? de legislación antigitana de persecución de la identidad del pueblo gitano y de bueno entre esos objetivos pues el exterminio ¿no? y por supuesto que mejor pues contexto ¿no? para conmemorar este día que Triana ¿no? que yo creo que ha sido ese ejemplo vivo ¿no? de la convivencia entre el pueblo gitano andaluz y el pueblo andaluz en ese espacio de convivencia de inclusión ¿no? y de solidaridad entre todas las casas ¿no? y al final pues en Andalucía es verdad que no se sabe muy bien hasta dónde van los gitanos y hasta dónde va lo andaluz ¿no? bueno ahí está todo entrelazado ¿no? y son identidades que al final pues se asemejan mucho ¿no? eso es bueno pues estamos hablando con Aitana de los Reyes una mujer de gitana de natural del puerto de Santa María gaditana psicóloga por cierto eres ya psicóloga ¿no Aitana? sí sí desde hace unos años ya soy psicóloga y trabajo aquí en la federación como psicóloga eso es y además bueno de una familia de artistas que la verdad que da gusto veros no solo por el arte que desplegáis sino por cómo sois como familia por cierto bueno sí claro aprovecho para mandar un abrazo a la familia sí sí muchísimas gracias verdad que bueno que al final flamenco pues para nosotros sí que es parte de nuestra identidad por supuesto no es algo general ¿no? ni que represente bueno pues a todo el pueblo gitano en sí pero nosotros como pueblo gitano andaluz sí que nos identificamos con el flamenco bueno pues ahí en Triana se hizo este acto podría haberse hecho en cualquier otro barrio donde ha habido esta fusión de manera normal como Santa María aquí en Cádiz o el barrio alto del puerto de donde procede tu familia por supuesto claro que sí es verdad que nosotros tenemos localización aquí en Sevilla que es una federación y están por todo el territorio nacional pero nuestra sed está aquí en Sevilla entonces claro se conmemora año tras año pues aquí en Sevilla muy bien pues muchas gracias Aitana por atendernos a esta hora de la mañana nada gracias a vosotros un placer y a ver si en la próxima puedo estar allí presente que desde luego que gana me sobran bueno pues más que invitada gracias Aitana un saludo un abrazo un abrazo enorme para FACALI para la Federación de Mujeres Gitanas de aquí de Andalucía bueno lo comentábamos hace un momento se va a realizar un evento que es pionero de manera presencial en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Alberti tenemos aquí a a su directora Carmen Ramos bienvenida muchas gracias directora que tal muy bien muy contenta de estar aquí muy agradecida bueno te acompaña Fernando Ureña que es profesor de informática y que yo creo que bueno es la persona que lleva adelante la parte digamos más que nos compete en este caso podríamos hablar del instituto también que es una maravilla pero en este caso de Programame que es este acto este evento este concurso que por primera vez se realiza de manera presencial en Andalucía y es en Cádiz Fernando sí es un concurso que comenzó en el año 2011 lo crearon unos profesores de instituto en un instituto de Madrid y estos profesores ahora mismo son profesores de universidad están en la Universidad Complutense de Madrid de informática y empezó como algo local pero se extendió a nivel nacional se crea un concurso a nivel regional que se hacía solamente en Madrid y en Barcelona se extendió a Zaragoza y este año es el primer año que se hace en Andalucía el resto de España lo hace de manera de forma online en remoto sí de forma online y claro la gracia del evento es hacerlo presencial porque es el momento de unión hay distintos alumnos de distintos centros profesores que también nos juntamos y es una especie de fiesta fiesta concurso eso es un evento es un evento es un evento Programame concurso de programación para ciclos formativos es decir dirigido a personal a chicos o chicas que están estudiando ¿entiendes? sí bueno que ha supuesto para el instituto ¿cómo acogiste esta idea? oye vamos a hacer aquí programa lo hemos acogido con mucho entusiasmo porque bueno sabes que tenemos un instituto con diferentes enseñanzas pero tenemos una familia profesional de informática muy potente que lleva ya mucho tiempo trabajando en los distintos ámbitos de la informática y yo quiero recordar a los compañeros que anteriormente organizaban las jornadas de ciberseguridad y este año se ha incorporado al instituto Fernando Ureña que es su primer año en el instituto con destino definitivo y bueno pues así por el mes de enero quiero recordar que me comentó mira pues conozco un concurso sobre programación en el que pueden participar pues el alumnado de ciclo superior no tiene por qué ser informático sino gente que sepa programar ¿qué te parece si lo organizamos en el centro? y bueno cuando te hacen una propuesta así tú tienes que decir que sí porque un compañero que se está ofreciendo a asumir la cantidad de trabajo que este tipo de eventos supone pues hay que intentar apoyar esas iniciativas y por supuesto pues reunir un equipo de compañeros y compañeras que aporten que ayuden y que afortunadamente en nuestro instituto lo tenemos bueno participantes son de este instituto de otros institutos de toda España de toda Andalucía de Cádiz en total de este bueno lo contamos a medias de cuatro provincias andaluzas corrígeme Fernando Sevilla Málaga Huelva y Cádiz vienen estudiantes de esas cuatro provincias con mayor presencia de Sevilla y de Cádiz ¿verdad Fernando? bueno que siga él la idea era haberlo hecho a nivel de la comunidad de Andalucía entero pero claro las provincias más orientales era más complicado que venían tienen que pasar aquí una noche sería más complicado entonces decidimos hacerlo solo para las cuatro provincias más próximas Sevilla Cádiz Huelva y Málaga vienen 14 equipos son 16 centros al final entre las cuatro provincias son 14 equipos de Sevilla 12 de Cádiz 2 de Málaga y 2 de Huelva ¿y vienen como centro? es decir no como grupo como equipo ni de manera individual representan a su instituto y en principio eran tres institutos o sea tres equipos por instituto algún instituto manda cuatro pero lo normal son como mucho tres y representan a su instituto claro son equipos de tres alumnos y un profesor el profesor no está con ellos en el concurso está aparte claro porque si no trampa ¿no? los profesores tienen su concurso aparte el que quiere participar sí, sí participan siete solo de 30 profesores que vienen participan siete pero bueno ¿participas por cierto Fernando? yo no, yo no no he participado nunca ah vale sino para decirte que íbamos contigo no, no, no para nosotros esto tan interesante bueno esto digamos que crea un movimiento de muchas personas ¿no? por supuesto en torno al concurso la directora claro que sí el departamento de informática que ha tenido que habilitar el espacio lo vamos a hacer en el pabellón del centro otros compañeros que aportan pues por ejemplo hay un catering hay que atender a las personas que llegan hay una colaboración también con el instituto Drago cuéntalo también el instituto y es Drago colabora porque tienen el ciclo de eventos bueno tiene un nombre más complicado pero bueno ciclo de eventos y ellos aportan pues a ocho chicas que son azafatas van a hacer como dirigir el evento como azafatas hacen la recepción toda la parte del evento de entrega de premios y demás entonces es una colaboración entre los dos centros claro los equipos los tendría el centro o habéis tenido que habilitar equipos de manera extraordinaria equipos informáticos porque entiendo que programarán ahora nos contaréis más técnicamente vamos de manera digestiva porque no podemos tampoco tenerlo bueno tenemos claro tenemos muchos recursos porque bueno tenemos muchísimos ciclos formativos de informática entonces tenemos recursos suficientes pero por supuesto ha habido una puesta a punto de todo de todo el material necesario para mañana que lo están realizando pues los compañeros y compañeras del departamento que bonito también eso es muy bonito eso es muy bonito es muy bonito si mira como detalle bonito hoy nos quedamos a comer unos cuantos y unas cuantas para organizar el evento de mañana y eso pues eso crea vida vínculo y es muy importante la vida de un centro da mucho trabajo por supuesto pero hay que asumirlo pero también crea ese ambiente que creo que contagia a los principales protagonistas de esto que son los estudiantes y las estudiantes del instituto por supuesto bueno vamos a ahora ya directora si nos lo permite vamos ya a meternos Fernando prepárate que queremos meternos aquí en materia vamos a ver hasta qué punto nos puede que eres profesor vamos a partir está tirado pero por si acaso voy a ir viendo programación la programación es eso que es un lenguaje no se puede decir así con muchos números algoritmos que permiten las cosas digamos que materiales que nosotros vemos usamos una mesa un mecanismo lo que sea interpretar los números que se meta en una maquinita en un ordenador principalmente y que nos dé resultados respuestas le debes automatizar algo que sea repetitivo pues poderlo automatizar para que se haga más rápido el concurso este en particular es más un tema de algoritmia algoritmia es plantear unos programas con una dificultad e intentar solucionarlo con poco código no son grandes programas no es un programa de gestión de altas bajas modificaciones y consultas típicos sino programa de resolución más de algoritmia más de pensar y de pues ordenar unos datos que te dan o algo de ese tipo vale o sea son retos son retos exámenes no mola poner eso ya del tirón claro son retos expuestos de una forma muy simpática con un tema que suele tener cada concurso regional y esos problemas van tematizados y bastante divertido perdón Fernando Carmen mira nuestra realizadora María Alberto que está al tanto nos ha rescatado estas imágenes de vuestra aula de informática sí qué bueno de época de la pandemia anda con las mascarillas ahí sí sí en pandemia bueno simplemente para ubicar situarnos en el instituto Alberti bien entonces disculpa Fernando que te hemos interrumpido solo para ubicar también estas imágenes imagino que esto no sé si es como la Champions o el campeonato del mundo de fútbol que hay sí eso la idea es ir luego a la final que se hace en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Informática y luego no sé si pasa en algún ámbito algo más nacional porque esto tiene una base desde el año 1977 que se generó en Estados Unidos creo que fue y no sé si pasa luego a una fase mundial o algo así ahí me pierdo un poquito un evento internacional pero bueno lo que controlamos es el nacional cuántos equipos varía depende en cada regional cuántos equipos hay pues varía si van los tres primeros los cinco primeros y en el online también cuántos equipos han participado ellos calculan también que haya como unos 20-30 equipos en Madrid pues hacen ese reparto para que seamos menos homogéneos aquí somos 30 equipos es el regional con más equipos y yo creo que en los 14 años que lleva es la vez que más equipos se reciben históricamente quién suele ser el más fuerte o de dónde de qué lugar suele ganar varía cada año no es muy no es que digas de Madrid suele ser de Barcelona de Andalucía que vienen también del online no no hay una historia así muy hay institutos que se preparan para este concurso porque te da un ligero caché a nivel de programación entonces es importante decir mi centro ha sido el campeón de Programame del año 2024 participan tanto centros públicos como concertados y privados entonces es a nivel general bien esto imagino que bueno está publicitado en su momento en su día claro en remoto quizá no tiene tanta difusión estaban en Andalucía se hacía a nivel participaban en el online entonces la parte general de este concurso regional nos ha costado un poquito sacarlo adelante porque no había no estaba la costumbre de asistir a un centro a realizar el concurso bueno se hará balance una vez que termine pero directora yo creo que si va bien todos apostamos por esto para que siga claro que sí por las cosas buenas hay que apostar siempre sede de Andalucía y que vengan también centros de la Andalucía oriental el resto de provincias sí sí me gusta mucho como me lo plantea sí sí por supuesto yo quería por supuesto agradecer públicamente a Fernando bueno pues el trabajo que ha realizado el entusiasmo la propuesta porque aunque te digo que ha habido y que hay un equipo de personas que están trabajando y colaborando bueno pues él ha hecho un trabajo está haciendo un trabajo admirable y con muchas ganas y con mucha alegría y con muy buen talante siempre entonces bueno pues me voy a agradecer muy importante por los institutos gente así pero ahora digo yo que eso es gracias a que se tiene un apoyo o sea plantear en un centro que acabas de llegar un evento como este tan fuerte y que te apoyen desde el principio y que no haya un momento de duda es importantísimo o sea te sientes arropado y te sientes empujado a hacer cosas y luego los compañeros es magnífico se han respondido perfectamente y es un equipo si no es imposible hacer esto van a ser son 90 alumnos 30 profesores algún alumno más que vendrá de algún centro hay que preparar comida el merchandising de camisetas y demás que se les da hay patrocinadores de empresas pequeñas que colaboran con nosotros colabora la UCA también al principio es un poco más pímidamente porque es el primer año pero también participa así como con más nombre y luego empresas pequeñas que colaboran con nosotros la empresa de mantenimiento de empresas de la zona del barrio la idea es también ayudar un poco que nos ayuden el negocio local del barrio al final también se va a aprovechar en parte si ofrece un servicio de lo que puedan disfrutar todas estas personas que vienen a la ciudad el cáter y la comida es de un bar de al lado estamos intentando meter al barrio claro y que vayan ya cogiendo sitio porque si esto se hace un clásico aquí en la ciudad lo normal es que se haga dos años seguidos en un centro y vaya cambiando vaya cambiando y supongo que el año que viene repetimos seguro y supongo que habrá más centros que querrán hacerlo fíjate hay carreras universitarias de la rama de la tecnología que finalizan y el alumnado no tiene mucha pericia programando sin embargo aquí estos chicos que todavía no han los que vayan a ese itinerario universitario ya son capaces de programar en vuestro centro Fernando, Carmen sí, sí, sí claro son programadores programadores lenguajes además vamos que son lenguajes utilizados en el entorno laboral lenguajes actuales sí, sí bueno ya el MS2 ya esas cosas no, Fernando eso ya nada eso yo sí yo sí sé de ello pero no y los alumnos no y a mí no suena porque y a mí, incluso a mí y a la directora porque peinamos canas algunos painéis canas la barba hay veces que se ha ido también hombre, hablando ahora en serio es verdad que todo evoluciona mucho y que bien que alegría cuando percibimos muchos mensajes que no son los más halagüeños de nuestra juventud cuando vemos este tipo de eventos y estos chicos pues son chicos y chicas ¿no? me imagino que son capaces de pues de programar que es algo bueno que no que tiene su dificultad aunque haya luego bueno cada cerebro es un mundo y hay algunos que son más acomodados en estos lenguajes no hay esta forma de también estos despliegues yo retomando la broma decir que eso a mí no porque yo no peine canas que las peino sino porque soy de latín pero que por supuesto que me suena me gusta mucho eso que dices porque efectivamente hay una juventud la juventud sigue siendo maravillosa y sigue siendo una juventud muy bien formada tenemos siempre esa manía de decir que no saben nada que no tienen interés por nada pero eso no es así hay que apostar por nuestros jóvenes porque bueno porque son fantásticos también hay de todo como lo había en nuestra época y en todas las épocas lo ha habido y con respecto a lo que tú decías de la programación es que la FP es una enseñanza muy valiosa y esos ciclos formativos que tenemos en el centro y en otros muchos pues dan una formación muy necesaria y que bueno que hay que también que apostar por ella siempre eso es que hablamos muchas veces bueno del entorno universitario que sin duda bueno que por supuesto lo merece que tiene su lugar pero que la formación profesional es fundamental es el músculo para muchos productos interiores brutos verdad o sea que lo necesitamos también gente que esté con buena formación claro y que bien que se ponga en valor con este programa bueno mañana desde qué hora hasta qué hora estáis bueno estamos desde las 8 pero el acto os va a faltar dormir a las 10 de la mañana se inaugura el acto y termina a las 6 de la tarde con la entrega de premios ya mañana mismo a las 6 de la tarde entrega de premios así que mañana es una jornada larga tenemos una cosa importante en el concurso de esta edición y es que viene uno de los organizadores de los creadores Pedro Pablo y va a estar con nosotros entonces él luego al final del concurso de las 4 horas del concurso va a resolver los problemas y se va a hacer la entrega de premios y ya finaliza entonces es un momento bastante interesante porque el propio creador de esos problemas va a dar las soluciones tanto las que él pensaba como las nuevas soluciones que aportan los alumnos los 30 equipos que hay en el concurso o sea que es bastante interesante se irá además haciendo una eliminación de los grupos a medida que va avanzando la jornada no, no, no son 4 horas que están programando tienen que resolver un número de problemas que se les plantea de retos y es muy divertido de ver porque están todos en una sala los 30 equipos según resuelven un problema cada problema tiene un color y se les da un globo infladito con ese color entonces vas viendo las mesas con los retos que van resolviendo por esos globos que tienen ese es un poco el logo de hecho del programa MES son unos globos de colores bueno estamos negociando y a ver de qué manera podemos tener cámara e información porque vamos yo creo que este es un evento que es muy destacado aquí en la ciudad y queremos también desde esta casa nuestra naturaleza de esta emisora pública poner en valor y servir de alta voz para iniciativas como estas tal lo hables y para nuestra juventud bien formada y este concurso que estamos hablando programa MES la primera vez que de manera presencial se celebra en Andalucía con las provincias Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla que van a mandar equipos 30 equipos para tratar de entrar a la siguiente fase que es la fase nacional que será por el mes de junio junio coincidiendo con el final del curso que bien bueno pues mucha suerte a los equipos si es posible que gane uno de Cádiz pero ahora que estamos aquí en Onda Cádiz mejor mejor pero que aún así que lo gane el que lo merezca bueno pues daremos buena cuenta de este evento en nuestro servicio informativo aquí en Onda Cádiz Televisión y que en cuanto que terminéis este empecéis ya a preparar el siguiente que ya nos hemos enterado que es cada dos años o sea que la alberta el año que viene lo tiene que lo tenemos que hacer sí seguro seguro que lo hacemos y mejor bueno que se sabe o sea seguro que lo vais a hacer muy bien y que va a estar muy bien programame por cierto tiene una página web sí programame.es o programame.com cualquiera de los dos y ahí entras en el regional de Andalucía que se ve Cádiz iluminado y pinchas y ves toda la información que bueno ahí viene programame que es el punto de vista del alumno todo incluso hay unas fotos con esos globos que ha comentado Fernando que también es muy ilustrativa de lo que se vive allí pues nada el abrazo enorme a todo el equipo que organiza este evento y a todo el instituto muchísimas gracias muchas gracias mucha suerte a esos equipos ya tendremos noticias gracias directora del del instituto del instituto de enseñanza secundaria Rafael Alberti Carmen Ramos Fernando Ureña profesor de informática muchas gracias gracias a ti así se ven los profesores de manera distinta y directores directoras o sea cuando hablamos de estos temas lo digo por los alumnos alumnas que vean esta charla esta entrevista o lo hayan hecho en directo en nuestra redifusión o en el canal youtube bueno pues hasta aquí llegando ya casi a las 12 y 25 terminamos el mirador de hoy les dejamos que sigan disfrutando del resto de programación de Onda Cádiz Televisión y aquí regresamos mañana a las 11 fieles a nuestra cita con más temas que contarles como estos que hemos compartido durante la mañana de hoy 9 de abril mañana entramos ya día 10 o sea que fíjense un tercio del mes consumido el tiempo no corre el tiempo vuela en breve estaremos ya pues eso despidiendo el mes de abril pero disfrutemos en tanto de lo que nos queda hasta mañana nos vemos en el mirador a 11 de la mañana nos vemos en el mirador